¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Pokémon Púrpura! Bueno, en la parte anterior nos dirigimos a Pueblo Marinada, donde se encontraba el líder de Gimnasio Fuco Y cuando íbamos a darle la cartera se nos enfrentó su aprendiz y menos mal que teníamos a nuestro MVP en aquel stack Si no nos hubiera dado una buena paliza Pero bueno, ya le dimos la cartera al señor, conseguimos las algas que necesitaba en subasta Y ahora estábamos ya listos para dirigirnos a su gimnasio y conseguir por fin la cuarta medalla Así que vamos a continuar, vamos a hacer rápidamente un par de intercambios, un par de cosas en la academia Y nos vamos hacia el gimnasio No creo que tengamos mucho problema, tenemos algunos Pokémon fuertes contra el agua Y además estamos un poco por encima de su nivel, así que veremos Seguramente después de este líder intente dirigirme directamente a... ¿Por qué no me... se me había conectado el Joycon izquierdo? Uy, no, no debía entrar, es verdad que voy a hacer lo del intercambio Que seguramente me voy a dirigir directamente a la ciudad del siguiente gimnasio que estaba cerca Aún tenemos un poco de rango, era nivel 36 creo su nivel Pero bueno, por lo menos lo tenemos ya si necesitamos ir en cualquier momento Quizás deberíamos desviarnos Una vez tengamos ya desbloqueada la ciudad A hacer el Pokémon dominante que realmente es el que debíamos haber hecho No el Donphan Y lo que ya no sé si debería hacer antes es el del Team Star O ese siguiente gimnasio Creo que el del Team Star es después quizás Veremos Ah, si estos serán los Pokémon de relleno que tenía ahí Este Shinx era... ¿Cuál era el Shinx que metieron en intercambio? Vamos a dar ese Ah, creo que... ¿Tú? Sí Shinx con nombre japonés Vale Esperamos un poquito a que encuentre a alguien ¡Wii! A ver ¿Qué me habéis dado? ¿Qué me habéis dado? Enviamos a Shinxa Vale Netsumi creo que era Mi japonés Bueno Hostia El flip-off raro este Bueno Este también sería un poquito spoiler Mira, además Este no lo podíamos conseguir en esta edición Así que este me lo voy a quedar Colagrito Pokémon Paradoja Guarda similitud con el supuesto aspecto Que según una revista esotérica Tenía Jigglypuff hace mil millones de años Ala Ahí lo tenemos Sí Y quiero mirar un momento los datos de ese Jigglypuff que me han pasado Colagrito Con una Veloz Ball Un clásico Sí Tiene pinta de que es uno cualquiera que han capturado por ahí No parece tener nada especial Vale Pues tú te quedas conmigo y vamos a pasar otro A ver Vamos a darte a ti Que ya tenemos la evolución y todo capturada Y después de este nos ponemos en marcha No, nos están dando otra vez algunas cosas interesantes La verdad A ver ¿Qué me pasáis? Adiós Adiós Nimble Vale Vale, se lo pasamos a Creo que era Erito Y nos da Oh mira, otro Froakie Supongo que otra persona que se puso a criar al Greninja este de raíz Ya tenemos tres Froakie No Voy a mirar que no tenga nada así raro Porque yo creo que ya me voy a deshacer de uno de ellos Eh, sería este No, porque creo que tenía nombre japonés, ¿verdad? Es este, sí Ah mira, este es hembra Este sí que hubiera servido para criar Pero bueno, ya tenemos a Chomp Así que No, de todas formas prefería evitar tipo si era posible Y Knights cuando evolucione sí que va a ser siniestro también Así que Nada más quién sabe si algún día me rejuego X y Y en gameplay o lo que sea A lo mejor me llevo a este Vale, vamos a hacer Arte 3 Con nuestro amigo del gremio Y tenemos a alguien más por ahí para hablar, ¿verdad? Creo que estaba Silvio, mínimo Pero seguramente después del gimnasio se nos desbloquee más Hola, clase A volver a estar Gable Agradezco la cálida acogida que tuvo la lección anterior Donde hablamos de la teracristalización La profesora Kendra me ha sugerido que siga tratando temas relacionados con los combates ¡Ay, qué lista, dando la clase por ella! Así pues, hoy ahondaremos un poco más en el fascinante mundo de la teracristalización Por supuesto, el profesor Gable está de nuevo con nosotros ¡Adelante, profesor! ¡Teracristalícese! ¿Va a tener otro diferente? ¡Oh, sí! Vale, este es de hielo ¡Vaya! La veda anterior adoptó el tipo planta Pero en esta ocasión su apariencia es distinta ¿Has capturado otro Gable o le has dado objeto para cambiar de teratipo? La joya teracristal tiene una hermosa forma arborescente que recuerda a un copo de nieve Al acercarse, uno puede notar el frío en sus carnes Decidme, ¿cuál podría ser su teratipo esta vez? Joder, más fácil imposible ¡Fantasma! Venga, hielo ¡Sobresaliente, Adri! Como habréis deducido El reluciente copo de nieve que adorna la cabeza del profesor Gable Nos indica que ha adoptado el tipo hielo En su caso, esto conlleva un efecto de lo más insólito Los movimientos de tipo hielo cuadruplicarían su efectividad contra él en condiciones normales Pero ahora no resultan muy eficaces A modo de inciso, los copos de nieve pueden presentar formas de lo más Mario pintas Pero la gran mayoría adopta una estructura hexagonal Esa geometría perfecta y constante sin la menor intervención humana Esa forma de caer del cielo invernal como en una delicada danza ¿No percibís acaso la mano de la misma Madre Naturaleza en esta obra maestra? ¡No os...! ¡Qué curioso! Ahora caigo en que las gafas de Zinio también son hexagonales ¡Me encanta cómo se ha desviado completamente el tema así como... ¡Oh! En fin, no nos andemos por las ramas Casi olvido comentaros algo importante Es posible cambiar el teratipo de los Pokémon en el Mesón El Tesoro de Pueblo Mestura No he estado ahí, ¿verdad? Esto era Ciudad Meseta, creo Aunque debo añadir que la cocinera es una tipa bastante voluble E incluso Arisca Así que difícil lo tendréis como no le caigáis en gracia Vale, está bien saber eso Porque, a ver, alguno de los míos quizás sería buena idea cambiárselo, quizás, no sé El Mochi, por ejemplo, me dijeron que este era el mejor teratipo que podía tener el Tierra Pero a lo mejor a alguno de los otros sí que le interesaría tener otro Sobre todo Girafariz, que tiene el de tipo normal En la próxima clase os pondré un examen parcial, así que repasad bien lo que hemos dado Y a usted, gracias de nuevo por su colaboración, profesor Gible Tan contento el Gible Yo también soy importante Vale, vamos a ver si hablamos con Silvio Y nos vamos A darle una paliza al líder de agua Aquí Oh, vale, también tenemos al de arte Supongo que por haber hecho su clase Bueno, como ya teníamos a Silvio de la otra vez Vamos con él primero Dependiendo de si es larga o cortita el diálogo Veremos si hacemos los dos o no Ojo, pues a este le tenemos al lado A ver, Silvio, señor, ¿dónde está? ¿Eres tú? Sí, ¿no? Sí, vale ¿Eso es un Paumi? Ah, sí, vale Es que está ahí acostadito Adri, tengo un problema No me había fijado en la forma rara que tiene rapada la cabeza Mira Este Paumi parece estar de capa caída ¿Qué puedo hacer? Hay que ayudarlo Respire, profesor Ah, pues claro Le daremos una poción ¿Tienes alguna, Adri? Que sí, tengo Tengo una legión, yo creo, de pociones Has entregado una poción Sana, sanita Aquí va una pocioncita Ya ha pasado lo peor No parece que este Paumi tenga entrenador ¿Se habrá colado un Pokémon salvaje en la academia? Lo que está claro es que no podemos dejarlo aquí a su suerte Está decidido Debido al excepcional de la situación Considero que es mi deber asumir la responsabilidad Y cuidar de este pequeñín Thank you, Adri Das muy buenos consejos Parece majo el profe Bye bye Sayonara Vale, ha sido cortito Así que vamos a hablar también con Esperio Profe Oh, pero si es la buena de Adri De vez en cuando vengo a pasear por el área recreativa La energía que desbordáis los jóvenes es contagiosa Así Porque yo mucha energía no es que tenga Sí, el mero hecho de veros me llena a mí también de vitalidad Ahora él hace la espalda Eh ¿Tú quién eres? Don Esperio ¿Puedo hablar con usted un momento? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Parece una Domadragones random, ¿no? Porque el traje es el mismo, desde luego ¿Acaso no he dejado bien claro que no quiero que vengas a importunarme a la academia? ¡Uy, uy, uy! ¡Que quéis salseo! Así es Pero el bien de los nuestros tiene siempre prioridad sobre cualquier otra consideración Ha sido un placer conversar contigo, Adri No, no, yo quiero saber el chisme, lléveme Pero me ha surgido un asunto importante y debo retirarme No, yo quería el chisme Ven, alejémonos de oídos indiscretos Y me mira a mí, ¿sabes? Ahora me pongo yo ahí escondida Oh, yo quería saber el chisme Bueno, al final han sido bastante cortitas las dos conversaciones Ah, me ha dejado volar desde aquí, pensaba que no Está bien saberlo Vale Vamos a por el líder de agua Vale, sí que era verdad que no podía Vale, vestíbulo Pues sí, creo que después del gimnasio iremos a la siguiente ciudad para tenerla desbloqueada Y como tenemos aún un poco de rango hasta llegar al 36 Eh, quizás me vaya así a por el dominante A ver A ver Vale Nos vamos Aquí Ya había curado a todos la última vez Así que sería ir directos Eh, ¿a quién dejé en primer lugar? ¿Fue a Chomp o fue a otro? Bueno, estaría bien si Chomp se puede ocupar de alguno él Aunque claro, temo que si me saca un floatel Como hizo el aprendiz Me meta un mordisco y Chomp se vaya a dormir Veremos Lo que sí que intentaré es que no se debilite a ser posible Yay Perdona niña, acabo de asesinarte Eh, me encanta el giro que he pegado Bien Me llamará Mencia A lo mejor al terminar el gimnasio Uh, ¿qué dicen aquí? El examen de gimnasio de aquí es dificilísimo Diría que Fuku es la cara de esta ciudad Suele ser sereno y amable Pero en los combates como líder saque su lado más intenso Ahora tengo curiosidad de cuál era la prueba original Decía algo relacionado al paladar, ¿no? Dijo el líder, si no recuerdo mal Uy, hola profe ¿Era aquí a dónde habías venido? Oh, pero si es la buena de Adri Parece que progresas adecuadamente en tu periplo por los gimnasios Venga ya ¿Tú eres esa de la que habla todo Kiski? Esta es súper popular Anda, ¿quién ha pegado fuerte esta chica? Ha hecho dudar de la sexualidad de mucha gente Porque si es así He oído que tienes fuerza para parar un tren Y se quedan cortos A pesar de que casi me destruye a un Donfan Está claro que la chavala no tiene abuela ¿Cómo que no tengo abuela, señora? Os presento Ella es Cayena Encantada Aquí estoy para lo que haga falta Puedes llamarme Calle, por cierto Sé que mi belleza impone Me lo dicen mucho Pero es que nací así Tranqui, que no muerdo Tiene confianza la chica, ¿eh? Como os he podido comprobar Cayena es una joven Muy amiga de la broma Pero eso no te atañe Porque también es miembro del alto mando Junto a un servidor Oye, que lo he dicho muy en serio Pero bueno, a lo que vamos Mira que no te conozco de nada Pero así de primeras ya me has causado buena impresión ¿Y cómo no iba a hacerlo? Estamos ante una de las alumnas Más destacadas de la academia Si es que estaba cantado La dificultad de los gimnasios aumenta Que no veas al pasar el ecuador del recorrido ¿Sabes? Avisada quedas En eso tiene toda la razón Estadísticamente hablando Es justo en este punto Donde abandonan la mayoría de los entrenadores Pero tú no eres de esas ¿A que no? Ya nos veremos las caras Cuando te presentes al examen de campeonato ¿Ok? Venga, y ahora A ventilarte todos los gimnasios que te quedan Por mi parte Te deseo la mejor de las suertes Adiós Eh, no habíamos entrado aquí, ¿no? Hablemos con la gente ¡Fuko! ¡Ay! Es el mejor El examen de gimnasio de Fuko Es ultra difícil Pero decidme de qué va Todos decís eso Es como cuando todo el mundo Hablaba del coloso Y es como ¿Qué es el coloso? El pobre Saidak Siempre sufre de dolores de cabeza Supongo que todos tenemos Algo que nos hace sufrir Aunque no se note a simple vista Hombre, pero lo suyo Parece más una tortura Está como pidiendo que lo mates ¡Ánimo, Crident el Glotón! Has podido devolverle la cartera a Fuko, Adri Muchas gracias Y ahora procedamos de forma poco ortodoxa Donde la Saya a dar por aprobado Tu examen de gimnasio Imagino todos detrás mirándome con odio En plan, este examen súper difícil Y esta se lo ha saltado ¡Enchufe! ¿Quieres enfrentarte al líder de gimnasio Fuko? El chef torrencial ¡Venga! Muy bien Permíteme acompañarte a la arena de combate Vamos a ver Bueno, el escenario ya lo vimos Era ahí con el agüita Ahí está ¡Fuko! ¡Fuko! ¡Ven a jugar conmigo, porfa! Vale, y se va y me deja ahí, ¿sabes? Me haría un favor si probara el nuevo menú de mi restaurante Lo siento mucho, chicos Pero el deber me llama en el gimnasio Y un servicio nunca puede salir tarde Así que sed razonables y dejadme ir ¡Qué popular es el señor líder, eh! Vale ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Avante, avante! Mil gracias por tu ayuda en Pueblo Marinada Me da que ahora podré elaborar unos platos de algas Como nadie ha probado jamás Pero no creas que eso hará que te lo ponga fácil en combate Parece majo el señor, la verdad Me cae bien Al mercado se va a pujar y a comprar Y al gimnasio se viene a luchar y a mejorar Prepárate para recibir el furioso embate de mis embravecidos movimientos Por un momento quería que iba a decir prepárate para morir Marchando un menú completo de Pokémon de tipo agua ¡Que aproveche! A ver que nos saca el señor Beluza Te debo una Pero no creas que por eso te lo voy a poner fácil Este fue precisamente el que me planteé llevarme de tipo agua Si me llevaba uno nuevo Vale, aquí buena base nos va a venir bien Porque este es psíquico agua Bueno, le podría quitar más Dejo a jugar Ay, Dios Creo que Chomp debería irse Podemos sacar a Mochi Que no le hace nada Uy, no, pero si es psíquico puede salir muy mal eso Es verdad Bueno, podemos intentar darle otro golpe ¿Soy más rápida? El problema es que creo que de otro más no lo mato Creo que lo voy a dejar a poca vida Knights va a ser seguro más rápido Yo supongo que aguantará bien el golpe Mochi no confío en que sea más rápida que esto Seguramente este también sea lento Porque si no Girafarig no sería más rápido Pero Sí, me ha quitado muy poquito Vale De un Bomba Germen ¿Cuál es más potente? Supongo que Bomba Germen, ¿no? Sí, es 80 Mordisco era 60 Y además este tiene Stab Vale Bucktrio Este debe de ser rápido Y pega fuerte Pero debe de tener una defensa Muy, muy bajita Seguramente Incluso de un golpe me creo que lo matemos Efectivamente Este era... Hostia, este era lucha hielo, ¿verdad? O sea que quizás Knights debería hacer un ida y vuelta La marea es traicionera Confíate y la corriente puede arrastrarte al fondo ¿Sabes cuál es el problema? Que el hielo me viene mal Contra los tres Pokémon eficaces contra el agua Puede ser un problema, ¿eh? De un momento le voy a hacer un ida y vuelta Porque Knights no creo que sea buena idea Contra este bicho El viento cambia ¡Alzate Pokémon mío! Con la furia del amor embravecida Vale, seguramente me va a hacer un ataque hielo A ver a quién deberíamos sacar Pues que ya digo Hielo afecta a todos los buenos Hilda el hielo lo aguantará bien Pero claro, este tiene lucha Así que también lo hace eficaz Uy, ya digo Realmente lo hace eficaz Contra todos Menos Chomp Quizás sería Pero claro, Chomp está muy debilitado Y claro, tendrá algún ataque de agua seguro también Este seguramente me va a atacar por físico Aquí sí que me vendría bien el teratipo de veneno La verdad ¡Oh, tu teratipo es volador! Siempre me olvido Me vendría mucho mejor que fuera eléctrico La verdad Me vendría mucho mejor que fuera teratipo eléctrico Siempre puedo poner el teratipo a Hilda Y que pierda el acero Por lo menos Vale Pues ese ataque Era tipo normal, ¿no? No, ese ataque me hace poco eficaz Pero es que seguramente va a tener algo lucha Y en ese caso con el acero me va a reventar Ahora mismo es tipo agua ¿El acero hacía poco al agua? Creo que sí Bueno, pero en todo caso Aquí podemos usar el beso de renace Que ya digo Si los teratipos de mis otros Pokémon No hubieran venido un poco más decentes Me lo hubiera guardado para esos Pero es que Todos los teratipos van a hacer que sea débil aún así al hielo Así que Sale un corazoncito ¿Habíamos llegado a ver el de tipo A? No me suena Bueno, no le quita mucho Pero si puedo medio tanquear curándome Sí, me ha curado bastante Martillazo Uy Ha fallado No sé si le podrá curar Creo que aún no nos han usado nunca objetos ¿No? En combate ¡Uh! ¡Qué hostia! Me ha pegado Ahora que lo pienso En lucha Le hace neutro No le hace realmente eficaz A Gilda Por el tipo Hada Bueno, es posible que Gilda muera en este turno Pero lo ha hecho bastante bien Y aún así creo que de otro turno no lo mata Aunque esquivar ahora ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Gilda! ¡Estás en rancha! ¡Venga, mátalo! No va a morir ¡Uy! ¡Sí que ha muerto! Pensaba que le iba a dejar a... Nada de vida Creía que no era suficiente ¡Bien hecho, Gilda! Lo has hecho de putísima madre La verdad Que qué casualidad Que justo el hielo Me venía mal Para todos los que hacía... Todos los que eran eficaces Contra el agua, ¿eh? Menudo impetu mozalbeta Has hecho que me vaya pique ¡Yay! Vale, y al menos no se ha debilitado nadie Así que todos han ganado experiencia Una derrota bien fresca Como las capturas recién llegadas a la lonja Por la mañana Ante ti Me siento cual Magikarp Observando a un piqueoto Desde su charca ¿Por qué lo dices? Porque se lo va a comer Al final he sido yo Quien ha caído en tu red Eres todo un pez gordo Ya lo sabía yo Has combatido pacientemente Y recogido Sedal Cuando debías hasta pescar la victoria Y ahora Que la cámara inmortalice El momento en que ganaste Tu medalla de gimnasio Con una composición Que me rondaba la cabeza Desde hacía tiempo ¡Qué cachondo el líder! Yo creo que lo iba a hacer en plan ¡Am! Sabes, no soplando Ahora que ya tienes Cuatro medallas de gimnasio Te resultará más fácil Atrapar Pokémon De hasta nivel 40 Y además harán Todo lo que les digas Estoy seguro De que sabrás sacar provecho De este movimiento Invita a la casa Agua fría No nos lo ha llegado a usar Supongo que lo tenía El tío este Ataca el objetivo Rociándolo con un agua gélida Y desalentándola Que reduce su ataque Parece como la versión Opuesta de escaldar Casi, ¿no? Menos mal que no te puede congelar Solo baja el ataque Que bueno, también es útil Bueno, me marcho a toda vela Que debo ir al restaurante A prepararlo todo Hazme una visitilla De vez en cuando Vale, guay No sé si me llamará Mencía o algo O... Tenemos ya libertad ¿Hola? Sí, Mencía ¿Qué tal? ¡Menuda sorpresa, Adri! ¿Acabas de conseguir otra medalla? ¡Enhorabuena! A ver, ¿cuántas tienes? ¡Hala! Pero si es la cuarta Vaya ritmo llevas, ¿no? ¡Has conseguido reunir La mitad de las medallas! ¡Qué bien! ¡Tu esfuerzo está dando sus frutos! Te puedes imaginar Que me encantaría retarte Un combate ahora mismo Pero... Resulta que el equipo Que tengo ahora mismo Está pensado para afrontar Este gimnasio en concreto Ya es mala suerte Oh, no No te quedas con tu equipo Concreto Tus seis Pokémon de confianza Prefiero que echemos Un combate otro día En condiciones más ideales Si no te importa Menudo chasco En serio Pero bueno La vida es así La próxima vez No te libras, ¿eh? ¿Pero tú que tienes ya Todas las medallas? ¿Te dejan volver a enfrentarte A los gimnasios? ¿Se puede tener doble medalla? ¡Mil perdones! ¡Hasta luego! Para hablar con el líder Tienes que venir Bueno Dejemos que se vaya feliz Eh, no Cajas no Quería mirar la MT Que no sé cómo es El movimiento este Eh, no Eh, bolsa Aquí Agua fría 50 A ver Teniendo surf Pues A ver, por curiosidad ¿Qué ataques puede aprender Kirafarik? Que ya que sabemos Que va a ser más especial Que físico Eh, bueno Si este no me ayuda Rayo confuso Bueno Esto de todas formas Lo puedo mirar Fuera de cámara En la wiki Y esas cosas Bueno Si rapidez Es normal Que Si en algún momento Me dan Retribución Que creo que no lo tengo ¿No? Podría estar muy bien Llevarlo con Kirafarik Más que nada Porque tiene stab Ah, bueno Pero es físico Joder, es verdad En ese sentido Quizás sí que va a venir Mejor que sea rapidez Truco Oh, no puede aprender surf Hostia, rayo Si puede Puede ser una opción Híper rayo El girafari ¿Qué nivel tiene? Por cierto Nivel 30 Vale, pues Aún tenemos un poquito De tiempo Es pronto aún Pues Voy a ir un momento Al centro Pokémon A curar al equipo Y ya de paso Miro a ver si por un casual Ya me venden Veloz Ball Que estaría muy guay Eh, supongo que este es mejor ¿De alguna forma Podré dar el rodeo Por aquí o...? Aunque por lo que veo La idea parece ser Más venir desde este lado Pero yo creo que se tiene Que poder dar un rodeo Por aquí, ¿no? Tiene mucha pinta Lo voy a probar Pero sí Supongo que el camino Pensado es Dar el rodeo Por Pueblo Marinada Cúreme al equipo Por fin Ah, sí Es verdad Ya deberíamos sacar a algunos Que no se sobrenivelen Demasiado rápido Dejaremos a 3 Como mucho Vale, voy a sacar a Shruder O algo así Que le queda un nivel Solo para evolucionar Ah, es verdad Lorde Terracristal Que por una vez Que lo utilizo Vale, sí Cajas Pues déjame un momento Organizo esto Bien, ya estamos Vamos así por ahora No le he dado otra vez Comprar Aún no hay velozbol ¿Cuándo me dan los velozbol? Las necesito Bueno Pues nada Nos vamos Tal como vamos Dadme velozbol Dadme velozbol Cabrones Supongo que lo ideal Sería Rodear por aquí ¿No? Bueno Esto era lo del Teamstar A lo mejor Sí que no puedo Dar el rodeo Eh Man Aquí Tal Por lo que nos han dicho Nos darían más adelante Para poder escalar Pero sí No creo que desde El propio del Teamstar Podamos ir por aquí ¿O sí? Bueno Uy Pues a lo mejor Sí se puede A ver Eh Bueno Está el Pokémon Moneda Ya me hay que matar Sé que hay mucha gente Del Teamstar A lo mejor Me estoy emocionando Y no se puede Si que era grande La base Oh no No se puede Me van a hacer dar El puto rodeo grande O sea que en realidad No estaban tan pegadas Las ciudades Como yo pensaba F Vale Pues nada Entonces vamos a Pueblo Marinada Y partimos desde ahí Pero sí que me gustaría Dejar eso La ciudad ya desbloqueada Para cuando vayamos Más o menos bien de nivel Y digamos Venga Vamos ya Por el líder Bueno Aquí ya tendremos Unos cuantos Pokémon Captur Es verdad No fuimos por la zona Esta de playa Sí podemos mirar Esta zona Y volver a subir Ya Veo muchas veces A Chansey En el mapa Y no he visto realmente Ni un solo Chansey Uy Tauros Para variar Sigue sin haber El de agua Hola ¿Tú luchas? Ay Dios Por un momento Creía que Que no tenía brazos Como que solo tenía Hasta el codo ¿Sabes? Bienvenida a nuestra cafetería Al aire libre ¿Te gustaría probar El amargo sabor De la derrota? Puta Que ofertón Kiria Vale Chomp Puede que no sea mala opción Bueno Realmente sí Porque si Corrayo No le va a hacer mucho Y buena baza Le hace neutro Pues vamos a hacerle Un pisotón Joder Pobre Kiria Chomp Relaja La derrota La derrota Me la has servido Tú a mí Pobre La derrota No deja tan mal sabor De boca Una vez que te acostumbras A ella Ay eso Zona muy triste En plan de Bueno soy una perdedora De todas formas Así que LOL A ver Quiero mirar la zona De esto Oh mira Varios Raiden Ay tú eres Juegos Xelos Tenían otro Xelos Solo ¿Verdad? Bueno Aunque me da un poco Igual de tener Las dos formas Me importa más Simplemente rellenar La Pokédex Adiós Pensaba que iba a haber Algún entrenador Por aquí La verdad Creo que ya tenemos A este Sí Precisamente en su momento Dije de llevarlo Y luego me di cuenta Que ni siquiera Tipo agua ¿Sabes? Es verdad Dijeron lo de la islita Esta Pero el problema Era que Ah mira El problema Era el tema De que necesitabas Algo para escalar La evolución Barrascuda Tú eras Solo agua Creo Vale No Chomp ¿Por qué Crítico? No debías Matarlo Ah mira Es verdad Este ya nos evoluciona Ya podemos Sacarle Genial Shruddle Ha evolucionado Grafai Ah pues no No era psíquico Pensaba que sí Vale Pokémon mono veneno Cada individuo Pinte un patrón Único y distintivo Que irá replicando De forma constante A lo largo De toda su vida Pues hala Uno más que tenemos ¿Eh? Del cacomanía Quiero mirar A ver que hace esto Por curiosidad Calca la esencia Misma del objetivo Para atribuir Su habilidad A sí mismo Y a sus aliados Vale Pues vamos a sacar A este ya del equipo A ver a quién Podemos poner Bueno A uno de estos Mismamente Bueno Pues nos quedamos Sin barra oscura Gracias No era necesario Ser tan agresivo ¿Eh? ¿Tú qué eres? Ah Vale Sí Magikarp Realmente Con lo de nadar Podemos ir A un montón De sitios Ahora Sí Aquí también Hay playita Puedo mirar Un poco A lo mejor Esta zona Primero Y luego Ya me voy Al otro lado Ruingun Aquí tiene pinta De que puede haber Un MT O algo Si girafar Hay un montón La verdad Hipercuación Son muchos Tauros Que tienen Rodeado A un pobre Flaffy Flaffy Va a morir A ti te llegué A capturar Esta rabia No Te he visto Muchas veces Y no he llegado A capturarte Me hace gracia No sé Por qué Pensaba Que ya lo tenía ¿Cómo que no Le he pillado Por atrás Juego? Chomp El instinto Asesino Vale Bien Qué pena Que no tengamos Ya Hecho de menos La veloz Bueno Por lo menos Ha sido rapidito Estarabia Pokémon Estornino Viven siempre En grandes grupos Y las disputas Entre ellos Son muy intensas Los Tauros Ya están intentando Asesinarme otra vez Para variar Y ahí está Pues todos Tienen intimidación Aquí ¿Me dejáis ir? Oh Dios mío Me tienen rodeada El perrito Vale Ah No El perro Ay no me había fijado En que se le levantaba El pelo Todos aquí Tienen intimidación Menos mal Que Chomp No se deja intimidar Oh hoja mágica Lo único es que Claro Knights es físico Y ya tiene un ataque bueno Azumarill Creo que no lo tengo ¿No? Date la vuelta Bonito Ahí No Se ha vuelto a girar Cabrón Chomp Chomp está flotando Chomp Aprendido Levitación Quizás es mejor Que lo cambie Está un poco debilitado Venga Mochi Bueno si me hace algo de agua No me va a afectar mucho Me encanta Como se quedan flotando Porque tocan un poquito A la roca Vale Tú eres hada Así que mejor No vamos a hacerte Puya nociva Vaya Bueno pues nada Venga Bom Bueno No me hizo mucho daño Menos mal no me paralizo Eh Uff Dios No le quito mucho Como me esté haciendo bote Todo el rato Esto puede ser largo Ay Dios Bueno gente paciente Esta batalla va a ser Un poco larga Bom Joder voy a intentar Capturarlo ya Porque es que si no Esto va a ser Eterno Voy a ir directamente A Superbole A ver si lo capturamos Rápido Si está en bote Puedo intentar Capturarlo Pues ahora que Te iba a intentar Capturar Me haces a Tizar Que te podía haber Atacado bien Están todos los Mariel Animándole Bien Lo siento Lo siento me lleve A su madre A ver Azumaril Pokémon Conejo Agua Guardando silencio Y prestando mucha atención Puede saber lo que hay En ríos De corrientes Más rápidas Y fuertes Ya tenemos a toda la línea evolutiva Y me llevo esto Vale Sería hora De ir dejando esto ya No tenemos un centro Pokémon Cerca Así que No sé si volverme Aquí Curarme Y ya quedarme En la academia Como tampoco estamos Tan lejos A ver Siempre puedo Volver rápido En una parte Que corte Hasta el punto En el que nos habíamos quedado Oh mira Aquí hay varias islitas Aunque esto tiene pinta De ser zona De alto nivel Por alguna razón Si aquí me sale Todo lo que tenemos hecho Si creo que lo idóneo Sería una vez Llegamos a la ciudad Quitarnos ya Este dominante De una vez Y No sé si por nivel No sé que nivel Tiene el siguiente Del Team Star No sé si es mejor Ir a por el líder O a por el del Team Star Antes Este creo que es el último En orden El de tipo hielo O sea creo que va Este Esta Después sería La de tipo psíquico Que está en una esquina Tomar por culo Y por último El de hielo Curioso Porque estos dos Están muy pegados Realmente podrías ir Después de esta Directamente al de tipo hielo Pero Lo tonto ya llevamos Bastante mapa visto Pues sí creo que voy a hacer eso Voy Me curo Vuelvo a la academia Y para la próxima Pues rápidamente pego un corte Y volvemos a Más o menos la parte En la que estamos Por cierto Por curiosidad Ya he cumplido esto Y no mira el de Ciudad Marinada Tampoco Oh tío Necesito uno más Voy a mirar también Muy rápidamente El de El de la ciudad Porque en el desierto También luchamos Contra mucha gente Que si no sé Que se me va a olvidar Porque esa ciudad Ya no tengo muchas razones Para volver Vale Este creo que me pedía Cinco ¿Por qué siempre uno? ¿Por qué siempre uno? Joder Voy a tener que hacer Una búsqueda rápida Aunque sea fuera de cámara Del entrenador que me quede Y darle una paliza Por lo menos para llevarme el objeto Porque da rabia La otra ruta no Porque ahí aún estamos explorando Pero es que el desierto Tampoco tengo muchas razones Para volver Así que casi es mejor Hacerlo fuera de cámara Por no perder el tiempo Más que nada Pues nada gente Vamos a dejar esto aquí Nos quedamos en la academia Me mojo Y para la próxima Más clases Que creo que la siguiente Ya es la última Antes de los exámenes Que pocas ganas tengo Más hablar con profesores Si es que se me ha desbloqueado Alguno más Que puede que después De hablar con el de hogar Que creo que es el que me queda Quizás Aparezca el siguiente apoyo suyo No lo sé Y en algún momento Tendrá que aparecer la enfermera también Pues nada chicos Dejamos esto aquí Continuamos mañana Con más Pokémon Y antes de despedirme Darle las gracias A todos los miembros del canal Por el gran apoyo Que nos están dando Y recordar Que también os podéis hacer miembro A través del botón unirse Que está más abajo Si os ha gustado el vídeo Os animo a dejar un like Un comentario Y a suscribiros al canal Muchas gracias por ver Y adiós Que me he dejado la cartera Así como voy a pujar Ay que desgracia Al final me voy a quedar Sin mi preciado ingrediente Pobrecito Besándola al tema Al hombre Tranquilícese patrón Ahora mismo voy corriendo A buscarla A buscarla al tema A buscarla al tema